Nosotros pretendemos enseñar a las personas a valorar esa tecnología que ahorita tenemos y prácticamente los cursos que nosotros tenemos son gratuitos. Entonces la gente que más tenemos ahorita es gente que se dedica, bueno algunos se dedican a la agricultura, otros se dedican, bueno en el caso de mujeres siendo amas de casa, algunas otras personas que ya no tuvieron la oportunidad de estudiar, pues son las personas que ahorita nosotros tenemos actualmente acá. Y algunos estudiantes que igual pues ahí sí que por motivos económicos ya nos siguieron ya casi dos años estudiando según sabían. Entonces se les está dando oportunidad a la gente que en realidad es de escasos recursos, porque no tienen la oportunidad de pagarlo o estar estudiando en un colegio o en una escuela y ellos puedan recibir un curso de computación. Por el momento la cantidad de personas que tenemos, un aproximado casi 200 personas las que tenemos ahorita. Entre hombres y mujeres tal vez hay un, entre los 200 hay un 75, unos 75 hombres más o menos. La mayoría son mujeres, pero sí están asistiendo y son constantes ahí con los cursos que nosotros estamos usando. Incluso nosotros el fin de semana tenemos el servicio de Skype, si lo han utilizado ustedes me imagino, las personas igual quienes tienen sus familiares ya en el extranjero, hay personas que en realidad han venido y bueno al final aquí se paran llorando la mayoría de abuelitas que vienen. Nosotros a veces nos damos cuenta o que vienen a hablar aquí y bueno dicen que nunca se han imaginado ellas, el poder ver incluso al nieto, a la persona ahí en la computadora. Para ellos sí es un gran impacto, después de 5 o 10 años sin verlos. Pero sí, ha tenido muy buena aceptación. Semanalmente la mayoría, bueno han venido la mayor parte gente que es de fuera, de aquí no de aquí en el pueblo, pero son de las entradas. Solo una ocasión en donde vinieron 4 familias juntas. Una de esas familias vinieron 12 personas. Pero sí, cada uno estaba pasando a hablarle a mi familia allá en el extranjero, pero sí, ese es uno de los servicios que nosotros también tenemos acá. Y por supuesto son gratuitos los servicios que nosotros tenemos. Muy bien. Es un tránsito. La verdad es que ese es el camino, que la gente encuentre útil la herramienta y a partir de ahí la va a utilizar y la va a incorporar en su día a día. Sí, eso es lo que estamos haciendo. Hay un grupo de personas que vinieron sin saber nada de computación. Ahorita ellos ya están finalizando el curso de Word. Ya finalizaron el primero que es de Windows. Ahorita ellos ya van finalizando Word. Y ya muchos me están preguntando por las inscripciones de Excel, que es otro de los programas también, que ellos le están dando seguimiento para darle continuidad a todo lo que nosotros estamos tratando de la manera de enseñarles aquí. Y luego ellos piensan que van a tener posibilidades de utilizarlo en su día a día. La mayoría lo están haciendo. Hay unos que son maestros. Aquí en Patzón la gran debilidad que tenemos en cuanto a los maestros es que un 90-95% no sabe utilizar computador. Entonces hay unos que lo están aprovechando bastante bien y han sido constantes con sus clases. Y sí, sí han salido agradecidos porque en realidad ellos se dan cuenta en realidad del uso que les pueden dar. Pero sí, la mayoría de los que vienen, la intención es darle uso al celular.